Hola amigos, aquí vuelvo con lo de El Condenado LED, ay dios mío, ok, ¿qué se puede hacer verdad? Me llegaron las piezas de Moser, yo lo estaba pronunciando mal todo este tiempo, yo estaba diciendo Mauser, pero es Moser, no sé por qué yo decía God damn, focus no, God damn it, es Moser, God damn, focus, there you go, Moser Electronics Tengo la lista de las piezas y ya tengo los transistores, los reales, es que le metí un zoom ahí de madre Tengo todos los transistores de Moser, que es una página reconocida de piezas Aquí están los LEDs, todavía están sellados, no los deje abiertos, como pueden ver ahí están, no sé si está enfocando bien la cámara Es que le metí un zoom de madre ahí, ok, estos son los reales y estos son los tapa amarilla Que yo les estoy diciendo que son tapa amarilla de Tire Electronics, vamos a ver, vamos a ver la situación Aunque hubo un comentario en mi video de que posiblemente uno sea, bueno, voy a ponerlo aquí en la esquinita El comentario, es posible que sea eso, es que no recuerdo Compré bastante para no tener problemas, lo que estoy haciendo es, estoy probando primero Este es el tapa amarilla que es transparente y este se ve que es de mucho mejor calidad Está mucho mejor definido, no se ve como crappy, no se ve como un LED barato de esos que copiado de China Se ve de bastante buena calidad, se siente bien en las manos, no sonó feo eso, verdad, anyway Lo que voy a hacer es la prueba, ok, vamos a mirar primero La descripción visual de este LED, aunque esto es un componente bien sencillo Bien sencillo, yo no sé ni para qué día lo estoy haciendo en este video, pero anyway hay que hacerlo Ok, la patita corta está en la parte flat, no sé si ustedes lo pueden apreciar, se ve, ahí se ve, mira Figúrate, se ve ahí, mira Esa parte que brilla un poquito es la parte plana, la parte plana que indica el cátodo La patita corta, la patita larga es el ánodo Vamos a hacer la prueba, primero vamos a probar este, voy a ponerlo al lado de este LED A ver, el cátodo está bien, si se ve el cátodo ahí, se ve clarito, clarito Vaya, vaya, sos puerto rico papá Mira que estúpido, hacer un video de acerca de unos LED Ok, ya tengo el multímetro en la escala de lectura de diodo Primero vamos a revisar, usualmente, déjame decirte cátodo, sí, este tiene el cátodo de este lado Y el ánodo de aquí Voy a primero medir el LED tapa amarilla Ah, no enciende, pero déjame apagar la luz para que se pueda ver si el LED enciende Eso no se va a apreciar muy bien en cámara No, el LED no encendió en ningún momento ahí Vamos a ver de esta manera Ahí encendió el condenado, desgraciado LED Vamos a ver si el LED rojo, el rojo de acá Yo no sé por qué estoy hablando así, yo no soy de España El diablo debe hacer el LED rojo Vaya, coño, voy a ponerle la bocogiente Ok, usualmente pongo la punta del multímetro rojo en el ánodo Estoy tratando de hacer el video lo más interesante posible, pero esto es medio estúpido Anyway, vamos a hacerlo normalmente como yo hago Voy a poner el negro en el cátodo, la parte plana del LED y el rojo acá Y encendió Maldita ser demonio, es en serio Mira que bien prendió, está prendido normalmente ¿Ves? Mira de este, este no prende Me cago en la madre de los tomates Mira, mira, mira la diferencia Este es el LED Anodo cátodo Prende como se supone debe ser ¿Ves? Ahí se ve No sé si la cámara está captando bien Déjame ponerlo de este lado Aunque esto es un video estúpido Yo no sé por qué estoy haciendo eso ¿Por qué estás haciendo un video sobre el LED, man? Todo el mundo sabe eso ¿Sabes lo que quiero decir? Todo el mundo sabe eso We know how to do that Llevo ¿Cuánto? Ocho años bregando con electrónica Y esto me cogió de bobo a mí Ocho años en electrónica So Ok Sí, bueno Vamos a chequear el rojo una vez más Aquí está la punta negra What the fuck Esa no la regresa Esta es la roja Esta es la punta roja Yo creo que estoy haciendo el video un poco medio cómico Perdone por eso La roja en el ánodo Y la negra en el cátodo Debe encender ¿Ves? Ya se sabe que ahí está bien Ahora En este diodo de mierda Si lo pongo al revés El desgraciado no prende Mira la puta madre What? Espérate un momento Ah, sí, 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 sí Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Me confundí un poquito Me confundí un poquito Este Tiene la parte Plana Del LED Está aquí Esa es la indicación Del cátodo No sé si se puede apreciar bien En la cámara So, este LED Es el que necesita El God damn it Come on now Come on now Esto puedo desistir a la cámara Este es el LED Que necesito en el Green Amp Cuando lo vaya a ensamblar Ahora No va a haber errores Ahora Porque ya se sabe De que Así la cámara Puede captar eso El God damn it Que difícil es esto ¿Verdad? Bueno La parte plana La parte redonda Es El Anodo Y si estoy equivocado Posiblemente lo esté Pero anyway Esa mierda Me ha fastidiado La existencia So Por eso estoy haciendo Video medio cómico Porque así que uno aprende Por culpa de que Este Este diodo Barato Este diodo Transparente Este barato De 2 centavos Me fastidió un PCB Por culpa de este Puto diodo So Ya lo sé Ya sé que Esto Está bien So Yo creo que ya puedo Finalizar el video Compré Bastante El ID So Así no me da problema Mira a todos los que hay ahí You know what I mean Tengo bastante El ID So No hay ningún problema Son económicos So Compré bastante So You know what I mean Purchase a lot So Diedos LED Diedos So I'm not going to have that problem No more Puto You know what I mean Bueno, si a todos amigos Voy a finalizar el video Es Eso Esto Me pasa por estar comprando Piezas tapas amarillas KM Diedos Entró Y las culpas De ello Anyway Es posible que Como dijo un caballero En un comentario Que algunos son Tienen diferentes Configuraciones So No puedo hacer nada Al respecto Bueno Eso tuvo que Bueno Eso es todo amigo Que pasa Espero que les haya gustado Este video Les hice un poquito Medio funny Y si Tengo todos los componentes Es que Déjame quitarle el zoom Porque está demasiado Ahí está Mira que cosa Bueno Yo iba a decir Que iba a finalizar el video No No lo he finalizado Estaba por comprar Un aparato de esto Y lo tenía guardado Desde hace tiempo Lo tenía guardado Eso Míralo aquí Tengo ya Para poder yo Hacer Pequeños circuitos Y analizarlo Aunque yo casi nunca Hago eso Pero es bueno tenerlo Porque esto es muy importante Cuando estás probando Un circuito nuevo Hablando de las piezas Pues tengo Todos los semiconductores De Moser Todos originales Están selladitos Tienen mejor garantía Que estar comprando Componentes En una tienda De tapa amarilla Bueno Que pasen un buen día Muchachos Espero que les haya gustado Este video Good day Good night